Allí. Buenas. Quería preguntarte a Ismael, bueno, y al resto de youtubers también. En la película se puede ver constantemente como mucha gente infravalora lo que vais a hacer simplemente por el hecho de ser youtubers. ¿Creéis que a partir de ahora, o lo que habéis intentado también con esto de decir, un youtuber es capaz de reírse de todos vosotros, de todos los medios de comunicación, con un resumen y con un trailer falso, y que empiecen a tomar más en serio el trabajo de los youtubers o los creadores de contenido? No lo sé. Ojalá. Ojalá. También puede pasar todo lo contrario. Yo espero que sí, pero sobre todo porque, bueno, lo que espero que se rompa es como este estándar de youtuber igual a niñato. Hay mucho youtuber, hay mucho creador de contenido. Y decir que todos los programas de televisión son malos por haber visto solo uno que no te haya gustado, es prácticamente lo mismo que decir que todos los youtubers son malos porque hayas visto uno que no te haya gustado. Hay un montón de creadores, de divulgadores que merecen realmente la pena y merecen mucho reconocimiento y hacen cosas realmente increíbles. Y tacharlos o tildarlos simplemente de youtuber porque no te apetezca ni siquiera introducirte en su contenido me parece un grave error. Sí, o sea, básicamente suscribir un poco eso y que yo creo que también ese malver quizá viene de la ignorancia y de no haber conocido el medio por lo dicho, porque puede haber alguien tirándose un huevo a la cabeza como explicándote una teoría metafísica. O sea, en YouTube tienes de todo. Y yo una de las cosas que vi de esta película, que además lo he comentado muchas veces, digo, me gustaría enseñársela a alguien que tenga a los youtubers así. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su curva? ¿Si lo va a humanizar? ¿Si va a haber otra cosa diferente? No sé, en ese sentido me parecería muy curioso porque creo que sí que puede mostrar ese otro perfil. Yolanda. Bueno, la verdad es que podríamos estar aquí toda la tarde metiéndonos en este bucle, que es el que se está convirtiendo también un poco la historia. Ahí en el documental, yo valoro la película como tal porque parece que Carlo Padial es un director que hace un trabajo muy bueno. ¿De dónde venimos? De un engaño, no me parece tan honesto, pero venimos ahí. En el documental que tú has dirigido hay dos partes donde se pueden ver que la imagen va negro, hay una carita y pone entrevista censurada. En dos, ¿era necesario eso? ¿Por qué pusiste o por qué creíste que era oportuno poner en pleno siglo XXI que alguien puede pretender censurar algo como esto? ¿Cuál era la intención? Te refieres a eso en concreto porque es un corte es tuyo. Exactamente, es que quiero, porque es que uno de esos cortes es mío precisamente porque yo le hice a este señor en San Sebastián una entrevista, creo que una entrevista bastante buena porque le conocí como un personaje que me pareció muy interesante y lo que me estaba contando me pareció muy interesante al margen de que yo me he hecho la culpa de que es la primera vez en mis 30 años de profesión que hago una entrevista sin haber visto la película, pero como confías en la gente que a lo largo de estos años ha trabajado contigo y piensa que realmente lo que te está ofreciendo es bueno, yo hice esa entrevista. Yo después no quise formar parte de ese juego porque me parecía que era un engaño a lo que se iba posteriormente a hacer y llamé para decir que yo no quería formar parte de eso. Esa entrevista no está censurada porque la puede escuchar todo el mundo en el podcast del programa. Es más, esa noche del viernes salió en el programa de película los 22 minutos que yo le hice a este señor. Por tanto, esa entrevista no está censurada. Quiero decir que yo no he censurado a nadie, solamente llamé para decir que no quería formar parte de eso que para mí personalmente me parecía un engaño. Bueno, no cediste los derechos para la reproducción en el documental, es por el motivo por el que simplemente se distorsiona la voz. Claro, no voy a entrar en polémica de esto porque ya quedó aclarado, pero lo que quiero decir es que yo no censuro a nadie y cuando llamé y me descubrí en esa historia, llamé posteriormente a la persona que yo conocía para decirle no quiero formar parte de este juego, por favor, y además yo estoy tras unas siglas como es Radio Nacional de España que no, yo a lo mejor personalmente se hubiera podido, pero tampoco quiero decir que hubiera hecho eso. Pero la historia a la que voy es que a mí me pareció un engaño y no quería formar parte de eso. Simplemente, no censuré a nadie, esa entrevista salió y salió estupendamente porque él contestó divinamente y la entrevista salió muy bien. Y yo siempre que hago una entrevista y me dicen que si puedo grabar cedo los derechos y absolutamente todo porque creo que es una cosa que no tengo que ocultar nada a nadie, lo puede ver la gente y lo puede escuchar. Yo hago radio y es sonido, no es imagen y vienen, lo graban y no hay problema. Y esta era otra de esas entrevistas. ¿Me pidieron permiso para grabar? ¿Me pidieron mis derechos? ¿Los puedes firmar? Sí, por supuesto. Pero no sabía en ese momento lo que estaba pasando. Cuando ya me enteré, llamé para decir que no. Pero quería aclarar que yo absolutamente no censuro a nadie. Solamente era eso. Bueno, no sé, respeto tu intervención, pero creo que es lo único que manifiestas como tu descontento de que aparecer ese corte. Creo que no tiene mayor... No sé qué puedo... Yo como tu película la valoro. Como tú, como director, me parece que haces un magnífico trabajo y que todo lo que has expuesto me parece que está claro en este documental. Pero no comparto de dónde viene la historia. Creo que plantear a la gente que esto puede ser como un estudio sociológico de cómo está el país, de cómo a través de los engaños, fíjate, lo que nos dicen y tal. Es más, creo que el hecho ha podido hacer en la película porque al ser un youtuber que realmente es muy famoso, muy conocido, ha tenido las puertas más abiertas si no lo hubiera conocido nadie. Esa es mi opinión. Si os gustó la tesis de la película, sí. A ver, aquí. Bueno, a mí sí me ha gustado. Gracias. Simplemente quería decir que cuando hacéis esta película que es un efecto de bocadillo, realmente sigue teniendo un efecto esta película. Y me gustaría saber hasta qué momento decidisteis que se había acabado la película en la reserva. ¿Por qué ese momento? Bueno, como con cualquier proceso que implica documental, podrías no acabar nunca, podrías grabar esto o lo otro o lo de más allá. Nosotros partimos inicialmente de una escaleta de cosas que esperábamos que sucedieran, de situaciones que sabíamos que se podían producir aunque no sabíamos que iba a suceder en cada una de ellas y nos reservamos un espacio para un epílogo sin saber muy bien qué iba a suceder porque no podíamos saber si iba a ir gente al pase, si no iba a ir, si a la gente le iba a dar exactamente igual. De hecho, incluso algún amigo periodista que tengo le dije, hombre, si quieres ir para asegurarme al menos un artículo. Entonces pensé, al menos así tendré algo, algún pantallazo que poner. Claro, luego la locura se desató y se convirtió trending topic y no hizo falta. Pero cuando haces documental haces una especie de previsión de cosas que crees que pueden suceder. Entonces, el reservarnos el epílogo, nos reservamos una serie de sesiones, no sabíamos dónde iban a suceder, no sabíamos cuál iba a ser el contenido y lo que sí que ha sucedido con vosotros sois mi película es que creo que la realidad o el exterior se ha organizado de una manera muy a favor del rodaje porque realmente hemos rodado muy pocos días, que es otra de esas cosas de las que yo estoy muy orgulloso. Es decir, el equipo, por ejemplo, que es todo un equipo extraordinario de cine con Diego Dussuel, con Llamo Martí, con Agos. Agos, por ejemplo, el sonista me decía, es increíble, en ocho días habéis sacado una película. Y entonces teníamos un número de sesiones muy acotado y teníamos que obtener todo un viaje. Entonces nos guardamos eso sin saber qué iba a pasar. Lo que sucedió fue que Isma tuvo la necesidad de retirarse unos días y para nosotros fue ideal porque era como un cierre para mí muy bonito porque nos permitía hablar de un montón de cosas. De mis momentos favoritos de la película es esa especie de ocaso en el que se les está como haciendo de noche y María y Isma un poco se aventuran o empiezan a especular sobre qué va a ser su futuro. Y no lo pueden saber porque nunca ha habido un youtuber que lleve tantos años como llevan ellos en activo. Entonces, mientras se hace de noche, eso por ejemplo es muy bonito, pero obviamente no lo puedes prever en una escaleta. Pero sí que puedes saber que un epílogo dentro de una reserva animal, con él después de haber pasado por un periodo de estrés, era un buen cierre y que podían salir cosas interesantes de ahí. Siguiente pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Carlos porque has hablado antes que era un asalto simbólico al mundo del cine. Sí, pero en la cinta muestras que justamente el mundo del cine o la gente que tenemos de referentes como Isaac y la Cuesta o Álex de la Iglesia, al revés, estaban muy a favor de la cinta. Entonces, quiero decir, la parte antagonista ha venido mucho más de comentarios en redes, de los periodistas, del público, del pase. Entonces, un poco la reacción que habéis tenido del mundo del cine. Sí, sí, no va referida a nadie en concreto. Por eso precisamente me refiero a una especie de asalto simbólico. Es decir, creo que el tener este tipo de ideas ayuda a estructurar las cosas. Y yo lo entendí así. A mí cuando me lo contó Isma lo que querían hacer, pensé, es bonito. Y tiene significado. Más allá de dirigirlo a alguien en concreto que no es para nada la intención, porque además Alex de la Iglesia y Isaac son amigos. O sea, que sería absurdo. Y es más, Isaac colabora muy activamente en la peli y establece ese diálogo con Isma, que yo creo que es muy interesante, entre dos maneras de entender el audiovisual. No, en este caso iba más dirigido a esa especie de prejuicio que parece que, como decían ellos antes, que no se puede sacudir los youtubers desde un audiovisual más canónico, más establecido. O sea, que todavía hoy, y esto es así, cuando hablas con muchísima gente que se dedica al audiovisual, sea cine, sea tele, sienten que YouTube es menos. Es como que la gente que hace los youtubers, como que lo que hacen no vale demasiado. Como que eso lo podría hacer cualquiera. Y yo, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo. Es decir, creo que hay gente como ellos, que tienen millones de seguidores, que tienen millones de reproducciones, que arrastran y que hacen del audiovisual algo vivo, como hemos visto hoy. Esa energía que traen, ¿cómo vas a desdeñar eso? ¿Cómo vas a negar eso? Yo no lo entiendo. Es absurdo. Y además es algo muy parecido a lo que sucedía cuando el cine empezaba y se consideraba una atracción de circo prácticamente, de feria. La peli aborda un poco todo eso, sin personalismos. Sí, Carlos. Al final de la película, del documental, dices que Bocadillo ha sido la película más vista de 2018. ¿Cómo se han monetizado esos 8 millones de visualizaciones? O sea, porque si estamos hablando del enfrentamiento del mundo antiguo con el mundo moderno, al final todos vivimos de esto y hay que sacarle rentabilidad. ¿Se han monetizado esos 8 millones? Porque si no, al final, creo yo, debería haber aportado también un poco el decir cuánto gana la primera película más vista, cuánto gana la segunda. Sí. Bueno, a ver, nadie... No se entra tanto en eso. Para mí no es tan importante eso. Es por supuesto. Evidentemente cualquier película que se proyecta en cine pasa por el pago de una entrada y evidentemente la recaudación. Nadie dice que ha recaudado más que la segunda. Simplemente es uno de tantos otros ganchos provocativos, pero que invitan precisamente a esta pregunta que me estás haciendo y a esa réplica. Es decir, para mí lo interesante de todo esto, de verdad, que no es tanto ni esa especie de... Es el debate que estamos teniendo. Creo que yo soy una persona que reparte su tiempo entre ser realizador para online, soy una de las personas que dirige el vídeo en Playground, y hacer películas, ¿no? Y hacer televisión también. Y para mí las dos cosas son igual de estimulantes. Es más, incluso a menudo te diría que el online lo es mucho más porque lo estamos construyendo a medida que lo hacemos. Y el lanzar esos ganchos, que claramente son provocaciones, porque obviamente la segunda película ha recaudado mucho más. Nadie dice que no sea así. Pero sí que se refiere a la importancia creciente que tiene eso y que ya no podemos darle la espalda. Para mí tiene ese significado. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Al final es una pieza más dentro de la película para causar una reacción, para provocar un debate como el que acabas de abrir. Y obviamente está claro que la recaudación no es similar. Podría entrar aquí a explicarte cómo funciona la monetización de YouTube o incluso hablarte de la monetización fuera de la plataforma que hicimos con la película. Pero al final iríamos a que sí, obviamente esa segunda película ganó mucho más. Y también hay que tener en cuenta que esa segunda película hay que pagar entrada para verla. Y en YouTube obviamente la puedes ver en abierto. Pero es eso, es simplemente una pieza, una frase para cerrar y sobre todo causar también un poco de debate. Bien, tenemos que ir terminando. Si hay una última pregunta y si no... Bueno, yo soy periodista, también consumidora de YouTube. Yo lo tengo todo para ser engañada, lo fui. Pero la verdad es que agradezco... Para mí fue un choque con la realidad, sinceramente. Muchos no lo compartirán conmigo. Y yo quiero hacer una pregunta porque se habla mucho de la reputación de Wismichu, de Ismael. Pero yo quiero hablar de María, de David y de Joaquín. ¿Cómo os lanzasteis sabiendo que os podíais pegar una hostia de la leche? Es que no sé cómo lo hicisteis. Eso es ser amigo y lo demás es tontería. Eso es... Os han dañado. Tienes razón, tienes razón. O sea, al final yo estaba acojonado. Yo decía, o puede salir muy bien o puede salir muy mal o nos vamos a la mierda o nos vamos muy a la mierda. No, no, no. Pero es que es eso. Yo decía, pues mira, somos amigos, tío. Hemos estado juntos en las buenas y las malas. Y pues si sale mal, pues mira, nos jodemos y ya está. Porque igual que no se sale bien muchas veces, pues nos puede salir mal, ¿no? Y algún día tiene que salir mal. Y a lo mejor ha sido esto o a lo mejor no. Pero ya saldrá mal algún día, si no. Siguiente cerilla. Siguiente cerilla al fondo. En la peli en la que digo, se está quemando tu carrera en el cine. Y por dentro pensé, hostia, igual la mía también. Digo, espérate. Creo que ahí hay una cosa bonita que ha dicho Joaquín. Que es que, bueno, si sale bien, pues sale bien. Si sale mal, yo creo que también ya ha salido bien. Porque una de las capas, de hecho, que queríamos representar en la película es que internet está muy bien, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero a mí, por ejemplo, lo mejor que me ha dado YouTube son esta gente. Son Joaquín, Cajal y María. Y si sale mal, tío, ya está. Porque seguiríamos teniendo a nosotros mismos, ¿sabes? Yo estaría contento ya con ello. Bien, muchas gracias y que tengáis mucho éxito. Gracias. Y mucha contestación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.